Música Las mujeres de talla grande hoy tienen más opciones en cuanto a moda se refiere. Ahora es el turno de los caballeros y es que en Japón se llevó a cabo un desfile en el que presentaron las últimas tendencias de moda para los hombres, los hombres grandes. Los hombres plus. Y por supuesto para hablar de eso está mi querido Kike. Claro que sí, Edgardo. Sí, estuvo buenísima, estuvo llena de color, muy divertida y sobre todo con muchas tendencias. Vamos a verla. Japón celebró su primer desfile de moda para los hombres plus size destinado a romper los tabúes de obesidad en este país. En la pasarela se vio de todo, desde chaquetas de pilotos de avión, pieza clave de este otoño, hasta tenis de colores y sacos llamativos. Este desfile fue organizado por una marca de ropa de tallas grandes y una revista de moda para caballeros. Contó con modelos que pesan más de 220 libras. La idea de este evento fue ayudar a cambiar las actitudes hacia las personas de talla grande. Quería difundir la idea de que los hombres grandes y altos que tienen problemas para encontrar ropa para vestir, en realidad pueden elegir entre una variedad más amplia de trajes y disfrutar de estar a la moda. Lo que queda claro aquí es que la moda como tal se puede adaptar a cualquier tipo de cuerpo. Lo único que interesa es la seguridad a la hora de modelar los atuendos. Y el desfile, Edgardo, de este año fue tan exitoso que para el 2017 esperan hacer una semana de la moda para hombres y mujeres plus size. Lo que importa aquí es tener personalidad a la hora de vestirse. Y siempre, claro, mirarse en un espejo porque es importante. Yo te voy a confesar. Es decir, que el espejo ayuda, pero más ayuda a preguntar. La verdad, en mi caso es más ayuda a preguntar. Antiojos también son buenos para este tipo de cosas. Gracias, Kikea. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.